Hola, bienvenido, bienvenida a FisioClinix, en este caso a nuestra especialidad de fisioterapia deportiva y más concretamente a nuestro servicio de masaje deportivo. FisioClinix es una clínica que tiene como especialidad dentro de muchas otras la fisioterapia deportiva y dentro de los servicios, de las herramientas con las que podemos ayudarte a la resolución de los problemas y patologías deportivas tenemos el masaje deportivo, que es una de las herramientas fundamentales para el tratamiento de toda patología deportiva. Podemos además realizar masaje deportivo pre-competición como forma de prepararse a la misma post-competición fundamental fundamental, realmente fundamental para una correcta recuperación, especialmente en deportistas con un nivel de exigencia más elevado y que van a querer, sobre todo a los pocos días de una actividad física, intenta volver a tener nuevamente una actividad física. Con el masaje deportivo vamos a ayudar importantemente a la recuperación muscular tras la actividad. Pero es que además en la propia recuperación, rehabilitación de lesiones musculares, tendinosas, bien sean agudas o crónicas, el masaje deportivo es una herramienta fundamental para el tratamiento de todos estos problemas. Muy bien, espero que este servicio sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero, sobre todo, que podamos ayudarte. Un saludo.